Mejor cuida tu lengua No vayas a mordértela Hablando mal de mí Recuerda muy bien que la verdad Nunca quedó culeta Muy pronto tu teatrito Caerá encima de ti Vas contando a la gente Una versión que ni siquiera Conozco de mí Me haces quedar como la malvada De este cuento Pero se te olvidó decir Lo que yo hice por ti Cuéntales Todas las veces que dormí sola en mi cama Como lloraba pa' pedirte que cambiaras Y todos los maltratos que te soportaba Cuéntales Que dejé amigos solo para complacer y de Manipulaste a un corazón muy inocente Solo me usaste y eso es lo que más me duele Cuéntales Cuéntales Que mientras yo a ti te daba mi corazón Tú me mirabas como un llavero de suene Venga Y te pusiste a hablar de mí Pero la de superarme Esa no te la sabes Mariana Náquera El sentir mexicano Cuéntales Todas las veces que dormí sola en mi cama Como lloraba pa' pedirte que cambiaras Y todos los maltratos que te soportaba Cuéntales Cuéntales Que dejé amigos solo para complacer y de Manipulaste a un corazón muy inocente Solo me usaste y eso es lo que más me duele Cuéntales Que mientras yo a ti te daba mi corazón Tú me mirabas como un llavero de suene Cuéntales Cuéntales Que mientras yo a ti te daba mi corazón Yo era un trofeo Va a presumir con la gente